Hola, bienvenidos, esto es Lux Aurea, y si están acá, no es casualidad, este mensaje es para ustedes, así que préstenle atención. En esta ocasión voy a tratar de canalizar con el universo, el cosmos, el gran espíritu, con los ángeles, sus guías, maestros ascendidos o como ustedes le quieran llamar, pero muy principalmente, este mensaje es de ti para ti, de tu parte sabia, de tu parte intuitiva, de tu parte que ya lo sabe todo. Este video es con la intención de que aquella palabra, aquel mensaje que resuene contigo lo tomes porque es algo que ya estaba dentro de ti y que estabas necesitando escuchar de alguien externo para poderlo asimilar. Como siempre me gusta empezar estos videos agradeciéndoles a todos por estar acá, por estar viendo este video, por todos los comentarios, sugerencias, por los likes, por las suscripciones, muchísimas gracias porque ustedes nos ayudan a que el canal crezca y eso de verdad que yo se los agradezco de corazón. Si eres nuevo, si eres nueva en este canal, bienvenido, bienvenida, espero que te quedes, espero que te guste y principalmente espero que el mensaje que el día de hoy voy a interpretar para ti resuene con tu voz interior, porque es ahí donde están todas las respuestas. Ahora sí, vamos a comenzar en esta ocasión simplemente les voy a pedir que se relajen, que tratemos de centrarnos en una respiración plena para que de esta manera pongamos en silencio nuestra mente y pongamos en silencio nuestras emociones para que nada nos turbe y podamos tener una percepción clara, mente clara y corazón en equilibrio nos van a dar respuestas. Así que, bueno, tienen estas tres opciones, elijan aquella con la que sientan una mayor conexión y comenzamos. También les recuerdo, la intuición es rápida, con la primera que les llame su atención, ahí, ahí está, pero quédense, yo les recomendaría que se queden a ver todo el video porque en ocasiones hay mensajes que necesitamos escuchar. Pero bueno, ahora sí los dejo y ahora los interrumpo. Vamos a comenzar con esta opción, si es necesario un poco más de tiempo puedes pausar el video y acompañarnos más adelante. Comenzamos con esta velita. Ustedes han elegido el tarot de Marsella. Esta va a ser una lectura muy intuitiva, yo trato que sea muy espiritual, porque es un mensaje no para el ego, sino para nuestra parte sabia, nuestra voz interior, nuestra alma, nuestra conciencia también. ¿Cuál es el mensaje que te quieren dar en este momento? El mensaje para ti es no tengas miedo. Yo sé que tienes asuntos del pasado sin resolver, sé que hay personas que quieres ver, sé que hay encuentros que has estado esperando desde hace muchísimo tiempo, sé que a veces tienes miedo de que no hayas hecho las cosas correctamente, pero no tienes nada que temer, porque para ti vienen nuevos comienzos, nuevas oportunidades, conocer, platicar, estudiar, aprender, vienen muchas cosas para ti y principalmente la felicidad. La felicidad está ahí para ti. Necesitas ser consciente de esas capacidades, creer que en ti están esas capacidades para lograr todo lo que tú deseas, para lograr lo que desea tu alma, lo que anhela tu interior realmente. Habrá cosas que sientes que no has podido solucionar, pero esa solución se la das tú en el momento en el que estás en paz con tu pasado, en el momento en el que estás en paz con el pasado y estás atento al presente. Así de esa manera es como yo veo que alcanzas un estado de alegría, de felicidad, de sentirte bien en lo que sea que estés comenzando. Así sea un trabajo, una relación, estudios. Lo importante es que eso que tú vayas a comenzar te va a hacer profundamente feliz. Otra cosa que veo es, mira lo que está de fondo, lo que está de fondo es la carta de la estrella. O sea, tienes cartas excelentes, cada una de ellas, el juicio, el mago, el sol, la estrella. No tengas miedo de nada, no hay nada que temer. No hay por qué estar preocupándonos tanto por el pasado, porque para ti viene un periodo de buena suerte, de luz, mira qué cartas tan radiantes te han aparecido. De luz, de comprender, de saber algunas cosas, inclusive también de conocer gente nueva, de enamorarte de ti, de alguien más, de nuevos proyectos, de ideas. O sea, para ti vienen, créeme que excelentes cosas y lo único que necesitas es enfocarte y en creer que dentro de ti está todo ya para empezar a recorrer un nuevo camino que te va a llenar a ti de felicidad absoluta. Principalmente lo que yo te diría es que ahorita tienes la energía a tu favor. Te voy a sacar ahora un poco más de cartas. La verdad, si algunos de ustedes están preocupados porque necesitaban saber algo, hablar con alguien, enterarse de alguien, confirmar algo, lo van a tener, ¿sí? Pero ahorita lo que te están diciendo es una mente clara encuentra las respuestas. Una mente clara te dice qué es lo que verdaderamente deseas y te da la fuerza para caminar hacia allá. No vivas en el pasado, que es lo que te decía al principio de esta lectura. No vivas en el pasado. No es ilusionarte, no idealices tanto el pasado. Es que allá era mejor, es que en esta época era mejor, es que esa persona era mejor. No idealizar. Está bien ir al pasado, está bien reconectar con aquello que forma parte de nuestro origen, con eso que nos hizo muy felices en algún momento, pero tampoco podemos vivir ahí porque el pasado ya no existe. Entonces, en ese caso te convertirías en un fantasma de lo que verdaderamente eres, que eres una persona poderosa o poderoso y eres alguien que va a ser feliz. Y la felicidad está en el presente, no está en el pasado ni en el futuro. Otra de las cosas que te están diciendo es, deja de idealizar a alguien, a algo o a alguien. No estés esperando ese amor perfecto, ese amor de novela, o no creas que esa persona era como que el único, la única en el mundo para ti, porque eso es una fantasía, eso es una imagen que tú te has creado. Y las personas no somos imágenes, no somos fotografías, somos seres falibles, con virtudes y con defectos, cambiantes constantemente. ¿Te vuelve a salir la carta del juicio? Mira, tengo, esta es la carta de más allá de la ilusión, es el arcano número 20, y en el mazo de Marsella te ha salido la carta también del juicio, que es nuestro arcano número 20. Y en este caso, cuando yo lo veo así, cuando yo veo esto combinado, pues estamos volviendo a la primera parte, que yo te decía, deja de vivir en el pasado. Deja de vivir en el pasado, ve las cosas con claridad, como realmente son, sin ilusiones, sin fantasía, para que una vez que tú veas la realidad, y tú veas las cosas como realmente son, tú te prepares para lo nuevo, y estés viviendo el presente plenamente. Vienen encuentros afortunados, reencuentros afortunados, que te pondrán muy feliz también. Mira, qué bonito, viene una celebración, pasarla bien, estar alegre. Ahora, aquí en algunos casos, sí veo reencuentro con alguien del pasado, ¿eh? Este encuentro se podría dar de una manera muy, muy, muy casual. Viene a ti una oportunidad bien hermosa, por destino, y va a depender de ti si la tomas o no. Solamente va a depender de ti, la vida te va a decirte, aquí está la oportunidad, ¿qué vas a hacer con esa oportunidad? Eso va a depender de ti. Y, por último, acepta ayuda. A veces te puedes llegar a cerrar, o puedes decir, es que yo puedo hacerlo sola, o es que nadie lo hace mejor que yo, pero aquí lo que te están diciendo tres y tres, o sea, dos, tres, tres de copas, tres de oros, es no te cierres. Entonces, conoce personas, si estás soltero o soltera, sal con tus amigos, no te cierres, porque cerrarte lo único que hará es que estés viviendo en un pasado, estés triste, estés nostálgico, nostálgica, y que cada vez te vayas cerrando más y más y más. Entonces, tú no puedas pensar con claridad. O sea, tienes que hacer todo lo contrario, tienes que vivir, disfrutar, salir, disfrutar la vida, ¿no? Todo lo que la vida te ofrece. De esta manera, tú vas a estar en el presente. Y si este encuentro, porque yo sí veo ya aquí una gran posibilidad de un encuentro, bueno, un reencuentro, y si este reencuentro se da, que esta persona te encuentre plena o pleno, con luz, y la luz solamente viene del amor y del vivir en el aquí y en el ahora. Si ustedes tienen pendiente un encuentro con alguien, yo creo que esto se va a dar. Ahora, lo importante es que cuando tú te reencuentres con esta persona, estés viendo las cosas como son, porque luego de fondo veo que me había quedado esta carta. Entonces, volvemos a lo mismo, no crearnos imágenes perfectas de la vida, de las relaciones y de las personas. Porque el día que veamos que no resultó todo tan perfecto como yo lo desee, como yo lo imaginé, como yo lo esperé, es ahí cuando vienen las frustraciones y decimos, pero es que ¿por qué? Porque nada es perfecto, nada es estático, todo cambia, todos somos falibles. Y si idealizamos o romantizamos de más esto, en algunas ocasiones después nos damos un golpe así contra la realidad y nos duele. Pero yo con estas cartas te diría que vienen cosas para ti increíbles, oportunidades nuevas, conocer gente nueva, reencontrarte con gente del pasado. Si estás en una relación, tu relación va a mejorar muchísimo, porque yo veo felicidad para ti. Otra cosa que me están diciendo es, deja de castigar, deja de castigarte. Yo sé que no todo va a quedar con todos, porque esto es un mensaje general a toda la comunidad. Y habrá algunos que sí, habrá algunos que no, pero en algunos casos deja de castigarte. Porque eso a la larga te hará sentir mal, te hará sentir peor, no es algo que vaya a culminar en armonía o en felicidad. Y por ahí también puede ser que algunos de ustedes hayan estado muy molestos con alguien y que vayan o vayan tratado de vengarse o estén pensando en vengarse de esta persona, no vale la pena. No vale la pena, la venganza no va a llevar, no va a llevar a nada aquí. Otra cosa que me parece es, como que viene alguien que te va a seducir, que te va a hacer una propuesta, que va a querer como ver hasta dónde puede llegar contigo. Es una persona muy intensa, muy intenso. Vaya un magnetismo en esta persona, si sientes una fuerte atracción hacia esta persona, no lo vas a poder evitar. Puede ser esa persona del pasado, puede ser una persona nueva. Y pues bueno, aquí nada más, pues con calma, precaución. No veo que sea una mala persona en sí, más bien veo que simplemente es alguien muy intenso o intensa, le cuesta mucho trabajo abrirse y decir lo que siente. Quiere saberlo todo de ti, pero no suelta nada de su persona. Y es alguien que a veces puede dar un poco de miedo porque dices tú, bueno, ¿y qué quiere esta persona realmente? Ahora no sé, no veo a través de esa persona. Yo aquí veo mucha energía como... de acuario, de leo, géminis, virgo, escorpio, principalmente, pero recuerden que en nuestra carta natal todos tenemos los doce signos, es decir, yo tengo un poco de escorpio, tengo un poco de acuario, tengo un poco de capricornio, o sea, tenemos todos, por eso es bien difícil en las cartas cuando decimos, es que es un acuario, o sea, podemos dar un aproximado, pero realmente no se puede definir, ¿verdad? Pero sí los que, como ahorita estoy manejándoles el simbolón, pues sí me aparecen más claramente ahí los aspectos que se forman. Pero bueno, ese sería el mensaje para ustedes. Y antes de irme, no me quiero ir sin darles la carta de oráculo. La carta de oráculo para ustedes es bellísima y es un ángel de bondad, quiere decir que ahorita están protegidos. Que este mensaje vino de los ángeles, vino de seres de luz para ustedes y que quieren que finalice diciéndoles que no tienen nada de que preocuparse, que todo va a estar bien, que ustedes están protegidos porque son personas buenas y que no dejen que nada cambie ese corazón que tienen tan maravilloso. Esta ha sido la opción número uno, déjenme por ahí en comentarios qué les pareció, si resonó con ustedes o cualquier cosa que me quieran compartir. Ahí en la descripción vienen todas mis redes sociales para que nos apoyen y nos sigan también en aquellas redes sociales. Y si les gustó el video, denle un like, suscríbanse, es importante porque con eso me ayudan a que esta comunidad crezca. Y pues nada, ¿verdad? Que el tarot de oriente no determina y que ustedes pueden cambiar esto en cualquier momento. Voy a continuar con la opción número dos. Ustedes han elegido el mazo de Raider, que hace mucho no lo usaba junto con el de Marsella, de mis primeros mazos. Relájense, traten de conectar con la energía. Un poco parecida a la opción anterior porque me vuelven a salir... ¿Saben qué? Si tengo la opción pasada, me salió la carta del mago y me había salido por ahí la carta de la estrella. En la opción pasada. Y aquí me vuelve a salir la carta del mago y la carta de la estrella. Entonces, creo que la energía de todos los que están acá viendo este video está relacionada con estas dos cartas, que quiere decir nuevos comienzos, nuevas oportunidades, encuentros afortunados, mantener tu esperanza y cosas que por ahí les voy a ir compartiendo a lo largo del video. Pero me voy a enfocar ahorita en la opción número dos. Y yo creo que aquí lo que te quieren decir es no hay nada que temer. Eres una persona que está listo o está lista para emprender lo que tú has soñado, lo que tú has deseado, esa meta, eso que tú quieres está a punto de suceder. En este momento cuentas con la ayuda divina para lograr lo que tú te propongas. Tal vez en ocasiones sentiste que estabas estancado o estancada. Tal vez decías es que yo hago intento y no llego a ninguna parte y no puedo avanzar de este punto. Pero las cosas están cambiando, la energía está cambiando, todo se está moviendo para que en este momento tú puedas lograr aquello que tú deseas. Vienen, como te repito, nuevos comienzos para ti, encuentros muy afortunados, es decir, probablemente personas que te vayan a ayudar ya sea en lo económico o en lo profesional, conocer amistades nuevas, encontrar esa pareja que tanto has deseado o mejorar tu relación de pareja si es que ya la tienes. Y principalmente vienen cosas a ti que están ahí por destino para ti, para que las vivas. Esto que tú vas a vivir te va a traer un aprendizaje súper grande y es algo que tienes que vivir sí o sí, o sea, no lo vas a poder cambiar. Te están diciendo que ahorita el destino, la energía, todo está de tu parte. Todo está de tu parte, no tienes nada que temer. Tienes todo dentro de ti ya, todas las capacidades para lograrlo y si has estado dudando o creyendo que esto no es así, necesitas cambiar tu perspectiva, necesitas dejar de pensar que todo está mal, que no puedes avanzar, y es que si lo hago, ¿qué va a pasar? Esos miedos que paralizan, esas sensaciones de no puedo hacer lo que yo quiero porque luego está esto, está esto, 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 eso lo estás maximizando o lo has estado maximizando. Si bien también puede ser que la energía en su momento haya estado así, como que no fluía, pero en parte es por nuestros pensamientos, porque aquí lo que yo veo es que hace falta una nueva perspectiva, tomar una nueva perspectiva de esto. Y ahorita lo que vas a tener a tu favor pues es el destino. Vamos a ver qué más. Ahí están. Estas cartas también me dicen nunca dejes de soñar, nunca dejes de tener fe, porque es esa fe, es ese optimismo, es esa alegría que tú tienes interna, lo que va a traer, lo que va a hacer que las cosas lleguen a ti, que lo que tenga que suceder suceda. Esto es mucho como dicen de la ley de atracción, pero la ley de atracción muchas veces decimos es que si yo decreto y si yo digo y funciona, puede funcionar, sí, pero el universo entiende en vibración. Entonces si yo, por más que yo decreto y decreto y digo, si en mi interior no hay amor, si en mi interior no hay esperanza, no hay fe, no hay una calidez interna, no va a servir de nada que yo lo decrete. Porque el universo entiende a nivel vibración y lo que hay aquí, lo que hay aquí, es lo que va a atraer. Y lo que hay en tu interior es bondad, es alegría, es fe. Y el universo responde, responde a lo que tú le digas. Has aprendido mucho, has aprendido mucho de la vida, has pasado por malos momentos, pero aprendiste y el universo te va a recompensar. Viene una época de mucha abundancia material. En lo material no te preocupes porque vas a vivir una época en la que no te digo que a lo mejor, pues no sé, te ganaste la lotería, no, eso suena a lo mejor muy, muy, muy grande, pero sí que vas a sentir estabilidad, que te vas a sentir bien, que te vas a sentir tranquilo o tranquila, principalmente si habían estado teniendo algún tipo de deuda. Mucha energía, mucha determinación, el poder decir, bueno, ya sé lo que quiero, ya sé lo que quiero y ahora me voy a dirigir ahí con la fuerza de mi voluntad para alcanzar ese sueño que yo tengo. Llámese persona, llámese una situación, un trabajo, un proyecto, una amistad. Tú has tenido que aprender que todo llega a su tiempo, que por más que uno quiera avanzar o acelerar las cosas, si no es el momento, no es el momento. Y eso es algo que tú has tenido que aprender y creo que has desarrollado algo bien difícil que es paciencia y el respeto por los tiempos. El resultado de este aprendizaje que tú vas a tener te va a traer una paz interior, un equilibrio interior que ya no importa la situación en la que tú estés porque vas a desarrollar algo que es ecuanimidad. Es decir, sin importar cómo esté la situación, sin importar que el barco se esté hundiendo, yo estoy tranquilo, no pierdo mi centro, no pierdo mi equilibrio. Súper difícil, ¿verdad? Muy pocas personas, no digo que yo lo sea. Simplemente digo que es algo que tú vas a ir aprendiendo y vas a ir desarrollando a lo largo de las experiencias que has pasado y las que vas a empezar a vivir, ¿verdad? En esta época. Y era una época muy bonita para ti, ¿eh? Una época muy, muy tranquila y además como que muy enfocada o enfocado a resultados. Aquí es importante, nada más, volvemos a los bloqueos mentales, que dejes de comparar, ¿verdad? Que dejemos de decir, es que yo no tengo esto, es que esa persona tiene más, o es que yo quiero lograr esto y nada más he logrado esto. No, no se trata de ver cuánto no podemos o qué tanto hemos perdido o qué tan mal estamos en comparación de, sino lo contrario, cambiar la perspectiva y empezar a confiar en nosotros, empezar a confiar en nuestros sueños personales y simplemente enfocarnos hacia lo que queremos con tranquilidad, con equilibrio, con paciencia, porque los resultados se van a ir viendo. O sea, las cosas positivas a tu vida van a llegar. Y eso me lo están diciendo aquí las cartas. O sea, son muy claras. Aquí lo único que habría que trabajar es la paciencia y es la tendencia al pesimismo. A decir, bueno, y si no, y si no, no es que no confíes en el universo. A mí lo que me parece es que no confíes en ti. Viene por ahí la posibilidad de conocer a tu alma gemela o a esa otra mitad que anda por ahí en el mundo. Viene esa posibilidad. No estoy hablando de un amor pasional. Estoy hablando de un amor más espiritual. También lo que te están diciendo es si en algún momento te has sentido limitado, encerrado, como que no puedes decir lo que piensas, no creas que será para siempre. Todo eso que te ha limitado, vas a ir observando que se va desapareciendo. Pero no desaparece porque mágicamente esas personas se vayan de tu vida o esas situaciones se vayan de tu vida, sino que desaparecen porque tú vas madurando. Porque tú vas observando lo que antes veías como un límite, lo empiezas a ver como una enseñanza para trabajar algo tuyo, de tu personalidad o de tu forma de ser. Entonces te das cuenta de que a lo mejor esos límites estuvieron ahí para centrarte en algo. No lo sé. Otra cosa que veo es que te veo muy analítico o analítica, como que hay algo que tú ya sabes que quieres y lo vas a conseguir sí o sí. Y esto, lograr esto, va a requerir mucha paciencia. Bueno, eso sería todo. Les voy a dar lectura de su carta de oráculo. Yo creo que hay algo que tú deseas mucho, que sabes que a lo mejor no es para allá, pero ya estás empezando a proyectarlo y estás empezando a decir, bueno, ahí está lo que yo quiero, me voy a dirigir a eso. La carta de oráculo se llama indecisión. Ahí se cae. Cuando nos aparece esta carta como carta de oráculo, lo que nos está diciendo el oráculo es no pierdas la oportunidad de tomar algo, no pierdas la oportunidad de tener eso que tú deseas o eso que a ti te gustaría por una indecisión, porque no sé qué es lo que quiero, no sé si me conviene o si no me conviene. Y esta carta te dice, trata de centrarte, trata de poner en silencio tu mente, trata de poner en silencio tu corazón y escucha. Cuando ya los pongas en silencio, entonces vas a escuchar a tu voz interior, que como siempre les digo, es ahí donde están todas las respuestas. Las respuestas no están aquí, no están en ningún otro canal de tarot o de otro tipo, están dentro de ti. Pero a veces necesitamos escucharlo de fuera para poder hacer como que ese insight y decir, ay, sí es cierto, eso es lo que yo quiero. Pero recuerda siempre que eso está dentro de ti. Entonces, ¿y cómo logras conectarte con esa vocecita súper sabia que ya está dentro de ti? Pues simplemente callando un poquito el pensamiento, ¿verdad? Templando nuestras emociones, equilibrandolas, que no anden de aquí para allá, cambiando una u otra tan intensas, calma, para que escuches la respuesta. Bueno, déjenme por ahí en comentarios qué les pareció, si resonó con ustedes o cualquier cosa que me quieran compartir. Recuerden que aquí en la descripción están todas mis redes sociales para que nos sigan también en aquellas plataformas porque nos apoyarían mucho a que la comunidad crezca. Y también, si les gustó, denme un like y suscríbanse porque de esta manera nosotros vamos creciendo, nuestro mensaje va llegando a más personas, la comunidad crece y eso es la verdad, yo de corazón que se los agradecería. Voy a comenzar con la siguiente opción. Ya no sé ni dónde tengo tanta carta. Voy a ir, bueno, aquí lo voy a dejar y este por acá. Velita blanca. ¡Suscríbete al canal! mensajes super positivos el día de hoy y me encanta ¿qué es lo que te quiere decir el universo el cosmos, tus guías el gran espíritu, tu parte más sabia, ¿qué te quiere decir? te quieren decir que la felicidad está en ti, que eres una persona super bondadosa, cálida o cálido, generoso y que eso te va a llevar al éxito lo que viene para ti es precisamente eso, es enfoque es determinación es darte cuenta de que es lo que quieres y caminar hacia eso que tú quieres es encontrar la dirección pero no solamente ya sé que es lo que quiero, sino ¿cómo lo voy a lograr? ¿cómo voy a llegar a eso? ¿cómo voy a conectar con eso que yo quiero? y yo lo que principalmente veo es una gran fuerza de voluntad una gran fuerza de voluntad también les están diciendo que aquí es necesario recordar que mientras más conectamos con nosotros mismos más fuerza tenemos otra de las cosas que les están diciendo es no dudes de tu creatividad no dudes de tu poder eres una persona con una gran capacidad para crear con una gran capacidad para lo que te imaginas llevarlo a la vida real eres una persona que donde estás pones belleza armonía ese pequeño detalle que tú pusiste ese pequeño movimiento esto que a lo mejor nadie se imaginaba y tú llegaste y lo acomodaste en cierto lugar tienes esa habilidad para crear armonía en tu entorno y al mismo tiempo te están diciendo que es el momento en el que te des cuenta que eres una persona que tiene en sí muchísimas virtudes que eres alguien independiente y que necesitas creértelo esa valoración hacerla en ti para ti eres una persona que atraes a los demás por tu bondad por tu carisma por tu generosidad por tu manera como de de llegar a cierto lugar y poner una energía donde la gente está a gusto no pierdas eso no pierdas eso porque eso es parte de tu esencia eres una persona con mucha fe en la vida transparente y eso hace que los demás vayan a ti estén alrededor de ti pero nunca pierdas tu esencia ni pierdas la dirección ni pierdas el enfoque de lo que tú quieres de lo que tú deseas realmente aquí por ejemplo si algunos están en pareja vienen momentos muy bonitos momentos en los cuales algunos van a formalizar otros de ustedes se van a reconciliar por ahí hay una persona a quien le encantas y que te encanta y probablemente algunos están en algún tipo de amistad o se están conociendo y yo creo que inevitablemente se irá dando una relación romántica entre ustedes porque es como que son el uno para el otro o sea se atraen muchísimo y en el caso de que estén ya en relación pues la relación mejora muchísimo si ustedes están en este momento sin pareja también está la posibilidad de que conozcan a una persona que a lo mejor sea diferente en cuanto a las personas con las que ustedes han tratado pero que de alguna manera pues les va a sorprender de una manera muy positiva voy a sacarles más cartas dejen atrás ese dolor dejen atrás esas penas no tienes por qué estar dañándote la cabeza pensando en lo que dijiste en lo que no dijiste en lo que hiciste en lo que no hiciste y en por qué se dio todo eso lo único que estás haciendo es bajar tu vibración y encerrarte en ti misma poner muros y no permitir que los demás se acerquen a ti es necesario que salgas un poquito no te obsesiones con temas personas o asuntos que no puedes controlar es momento de sanar es momento de sanar todo este dolor toda esta pena necesita ser sanada y esta sanación principalmente vendrá de ti ¿cómo? con tu corazón abriendo tu corazón si te han lastimado si has lastimado si te has sentido solo o sola la mejor manera en la que tú puedes sanar es abriendo tu corazón ¿cómo puedo abrir mi corazón? amando amándote amando a los demás trabajando en ti ayudando a los demás a veces la ayuda o el servicio impersonal es tan grandioso porque nos deja nos despega un poquito de nosotros mismos estamos así a veces como este nueve espadas y es que sufriendo y llorando y arrepintiéndonos de las mil y un cosas pero si nos salimos tantito y ayudamos o hacemos servicio nos olvidamos un poco de nosotros digo no es para evadirnos pero a veces es como el sol ¿cuál es la naturaleza del sol? el amor dar, dar ayudar dar, dar, dar pero hacerlo conscientemente o sea tampoco no para negar no para reprimir no para evadirme sino que nazca de uno ¿verdad? pero aquí lo que te están diciendo es que tienes que sanar ese corazón y que tienes que dejar de enfocarte en el dolor y comenzar a lo mejor aquí ayudaría un poco de reiki también o alguna terapia alternativa a la meditación cuidado con las personas que tienes a tu alrededor porque hay algunas personitas que son doble cara que te quieren ayudar o que te dan un súper consejo pero te debes preguntarte ¿por qué? ¿qué quiere esa persona? ¿en qué le beneficia esa persona? ¿por qué está actuando así? hay que abrir el corazón definitivamente me lo vuelven a decir aquí es necesario fluir soltar yo pongo muchas veces en los comentarios Wu Wei es una frase del Tao y significa no acción no actuar a veces es mejor simplemente no hacer nada y dirán bueno dejar las cosas así o sea ¿cómo? no que hay que ser determinados sí pero a veces requiere más esfuerzo no hacer nada y fluir simplemente fluir mientras más nos aferramos mientras más vamos en contra de la corriente más nos cansamos y a veces a veces lo único que tenemos que hacer es aceptar y fluir soltar y dejarnos ir ser uno con nuestro corazón aprender a expresar nuestros sentimientos algunos de ustedes son personas muy creativas algunos de ustedes escriben o pintan o bailan o hacen algo aquí les va a ustedes va a ser muy benéfico que lo sigan haciendo que sigan haciendo algo que sea de creación artística o que canten que bailen si ustedes no son artistas utilicen las manifestaciones del arte para poder expresar lo que sienten porque ustedes muchos se lo han guardado todo este sufrimiento todo este dolor no lo han externado y es necesario si tú no tienes alguien en quien confíes o que no te sientas cómodo cómodo hablando de tus sentimientos a veces cantar una canción en voz alta nos ayuda a liberar mucho de lo que traemos dentro de nosotros y por último que carta tan intensa y se queda al final la transformación la muerte cerrar concluir terminar si hay algo que te ha hecho dolor o que perdón que te ha hecho sufrir que ha sido doloroso es necesario cortar es necesario cerrar ciclos y es necesario hacer cambios profundos muchas veces estos cambios no son del todo fáciles ¿verdad? pero son necesarios porque te está esperando algo nuevo te está esperando una nueva etapa que algo termine que algo muera no quiere decir que es el fin porque muerte y vida van de la mano no se pueden separar son dos caras de la misma moneda entonces no quiere decir que vaya a ser el fin de algo sino que necesita ver un cambio porque como han estado las cosas esta energía no debe de seguir más te va a causar dolor te va a causar problemas la sanación viene de ti viene de tu corazón y viene simplemente de fluir con lo que sea que esté sucediendo aunque a veces decirlo es mucho más fácil que hacerlo no crean que yo soy ya una especie de Buda ni nada de eso pero lo intento trato y por eso comprendo que todo esto que se dice suene muy fácil y hacerlo pues es toda una virtud porque requiere trabajo y luego de fondo tienes esta carta que es una energía muy parecida a todas estas que es divertirte reír hacer cosas que te diviertan dejar de estar enfocándonos en este dolor en esta pena en esta preocupación y de pronto pasar el rato haciendo algo algo que te guste algo que te divierta además por este tipo de cartas creo que es muy importante que aprendas a expresarte a través del juego o a través del arte voy a sacarte unas últimas tres cartas más tal vez has sentido que has sacrificado algo que tú querías muchísimo algo que tú deseabas tal vez has sentido que el tiempo se ha ido demasiado rápido pero todo lo que hemos hecho ha sido una semillita de algo y eso hay cosas que aún estás por ver no des todo por perdido no te enfoques en la pérdida no te enfoques en el dolor no te enfoques en el sacrificio que has tenido que hacer enfócate en lo que puede crecer en lo que puede sembrar y en lo que puede tener un futuro aprende a tener el valor para luchar por lo que tú deseas por tus ideales por lo que te hace feliz porque nadie más lo va a hacer por ti más que tú mismo o tú misma bueno este sería el mensaje ya por último una carta de oráculo la carta de oráculo para ustedes es la carta de tímido amor y es una carta muy bonita pero tiene ahí como una una lección interesante esta carta nos dice que por ahí hay alguien a quien probablemente le gustas o que a ti te gusta alguien o que hay un asunto ahí romántico este no resuelto el todo ¿verdad? esta carta lo que te dice es no tengas miedo a expresar tus sentimientos porque podemos perder oportunidades muy valiosas por miedo por miedo a que no seamos correspondidos por miedo a la vergüenza al ridículo al rechazo y todo esto no viene más que de inseguridades por experiencias pasadas por nuestra forma de ser y esas inseguridades nos están condicionando y nos están privando de vivir oportunidades en el amor en este caso porque es referente al amor ahora si es así pues bueno empezar a trabajar en esas inseguridades para no perder esta oportunidad y por otro lado lo que les están diciendo es que por ahí también puede haber una persona a quien le interesas pero que debido a estas inseguridades que tiene no se atreve a decirte lo que siente y se lo guarda porque tiene miedo de que le rechaces o de pues simplemente no ser correspondido ahora sí por mi parte es todo déjenme por ahí en comentarios que les pareció si resonó con ustedes si les gustó si les sirvió de algo y recuerden que está en la descripción todas nuestras redes sociales y nos ayudaría mucho que si les gustó le den un like y se suscriban y activen las notificaciones para que esta comunidad siga creciendo recuerden que el tarot orienta y no determina y que todo esto es solamente para que ustedes puedan ver con mayor claridad y puedan tomar decisiones más conscientes muchas gracias y mucha luz para todos Gracias por ver el video.